Bueno, buenos días, seguimos la mañana para nosotros, este video va a ser grabado porque no tenemos aquí en donde estamos, es la cancha de Ciudad de la Costa, el Polideportivo, no tenemos conexión, así que le damos los buenos días, ustedes seguramente lo van a ver en la noche cuando lo podamos subir a Mundo 7 este partido de Cadetas Verde contra Laiva, que va a comenzar en apenas unos minutos, tenemos a Fer y Ernesto que estamos acá en la cancha, acabamos de terminar el partido de Menores, Menores ganó, un partido muy lindo de Menores y ahora vamos a prácticamente dar comienzo a este de Cadetas Verde. Bueno, venimos hoy acá con Fer y Ernesto, acá tenemos la tribuna de padres, estamos desde muy temprano, ya que hoy en esta misma cancha, ya desde las 9 de la mañana estuvieron jugando las chicas de Cadetas Rosa contra CBR Rojo, ganó 7 en ese partido, luego vino el partido de Menores, también ganó 7 el partido de Menores y ahora entonces esperamos seguir teniendo la suerte que está hoy de nuestro lado para este siguiente partido. ¿Querés ir comentando quiénes van a estar hoy en cancha? Vamos a arrancar, lo sabemos todavía el equipo definitivo, pero vamos diciendo la integración de Cadetas Verde que hoy va a jugar con Rosado, el otro equipo de Laiva está jugando con la camiseta verde. Perfecto, eso es importante porque nos están pidiendo siempre que las chicas vengan con las dos remedas para el tema de no tener un color similar al rival. Al equipo contrario. Exacto. Bien, arrancamos con el equipo, con número 5 Sofía Rubino, con número 7 Sofía Torrija, número 9 Maite Banet, número 15 Agustina Banfi, la golera. La golera. A ver, ¿qué dice la mamá? La golera. La golera. 16, Belén López. 17, Lucía Martínez. Lucía Martínez. 20, Milly Martínez. 21, Antonera Mainero. 22, Agus Iguneli. 25, Cami Rosenweig. 28, Maite Rodríguez. 30, Clara Garcelli. 34, Ainara Noble. Bueno, entonces tenemos chicas. Además de estas son, estas son todas cadetas, pero que también tenemos ayuda, digamos, del equipo, digamos, de menores. Pero están allí, ¿eh? Están en menores, tenemos, digamos, a Solisilva, ¿sí? Creo que también está... Está Agus Sin Cunegui. Sin Cunegui. Tenemos a Milly. Milly, sí, Milly, Milly, Milly Martínez. Ah, me emocionamos. Sí. Por acá. Ok, están, están, están. Y Camila, Cami. Cami también está ayudando. Ya hicimos la lista con todas para... Ah, perfecto, perfecto. Para que fuera... Para que fuera completa, digamos, del caso. Sí. Perfecto, bárbaro. Excelente. Bueno, parece que ya está por empezar el partido. O sea, hicieron el saludo, digamos, de inicio. Yo quiero dar unas disculpas de caso porque yo dije mal el apellido de Agus... De Agus Sin Cunegui. Sí, lo dije mal en el partido anterior y esta vez me hice una lista con los apellidos de todas las chiquilinas para... A mí viene bárbaro porque dos por tres yo me olvido, digamos, de los nombres. Sé de quién es la persona pero no me acuerdo del nombre. No, me pasa igual. Son lagunas mentales que, bueno, después de cierta edad son naturales. En mi edad de chiquitos. No, y me pasa con los apellidos que no sabemos los nombres de pila de las chicas pero a veces los apellidos no tanto. Entonces, este, bueno. Bien, arrancamos con el equipo definitivo. Tenemos a Ainara Noble, tenemos a Maite Rodríguez, tenemos a Sofi, 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 Torrija, Agus, Agus, Simonegui, Belu López, y Clara, 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 Maite, Clara y Agus en el arco. Bueno, arrancó el partido. Arrancó el partido. La IBA tiene números grandes. Sí, tiene números. 82, 95. Sí, sí. Ahora sigue pasándose la pelota. La defensa no deja pasar a la jugadora. Muy buena defensa, digamos, de ese ven. Vuelve a intentar. Pasa. ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad que era. Tenía una energía importante el tiro. Penal a favor de la IBA, que lo va a tirar la número 86. No miró ni al arco. Ido, digamos, con el conocimiento, digamos, y desubicó, digamos, a la guardia. Estamos como locales. Visita ahora 1 a 0 a favor de la IBA. A AUS se le pasa a Belu. A Belu se la pasa a Sofi. A AYTA. Bien, bien, Belu. Maite. Maite. Maite a Sofi. Sofi para Maite. Clara. Perdón. Sofi nuevamente. Ainda. AUS. La 22 es AUS. AUS, sí, 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 sí. Ahí pasó la AUS. 60, digamos, la gente de la IBA. Y a Ramayte. Y a AUS. Atajada, genial de Agusti. Excelente, Agusti. Buena Tota. Yo sé que queda. La muralla, ¿no? ¿Cómo es la...? De WOL. De WOL. De WOL. Perdón que me distraje. Ahí vengo. Pasa Sofi. AINU. Nuevamente para Sofi. Para Agusti. Agusti pasa. Se la pasa, digamos, a Clara. Clara se la pasa a Maite. Maite. Ahí hay una nota. Maite interrumpe ahí, pero se la pasa a Sofi. Viene el AYBA con todo. Interrumpen ahí. Hola, Sofi. Viene el AYBA con todo. Viene, es muy, muy. Muy bien, la AYBA. Una pelota muy ágil. Y en la defensa fueron muy rápidas las chicas. Maite para Sofi. Sofi para Maite. Maite, Agusti. Dino, Agusti. A Belu. A Belu para Maite. A Sofi. Sofi intenta. Viene el AYBA. ¡Bien, Sofi! Bien, Sofi. Primer intento de cadeta verde. Retoma el AYBA con mucha energía. Ahí va. Corta, recupera. Y vuelven a tener la pelota. Bueno, armazen la defensa. Bueno, igualmente la chica con confianza se vio que podía tirar, tiró. Agusti para Maite. Maite para Sofi. Va para Maite nuevamente. Para Agusti. Maite. Sofi. Nuevamente Maite. Agusti. Agusti se mete. Va para Sofi. Va para Maite. Deilux. Intenta agarrarla. Bien. Va para Agusti. Agusti para Belu. Belu. Bien, ahí la defensa, digamos, atrapa, digamos, no la deja mover. Muy bien la defensa del AYBA. La verdad que están muy bien paradas las chicas. Intenta Seven. Muy bien. Muy bien. El punto de la punta. Apasa la bolera de la IBA. Perdón que no llegué a mostrar exacto la punta cuando tiró. Bueno, la pelota. El 82. El 86. El 86. Muy bien atajado. Muy bien atajado. Agusti. La tiran muy bien las chicas del AYBA. La verdad que... Vamos a pasar a sumar, dale. Sofi va para Maite. Maite nuevamente para Agusti. A la vuelta, Agusti. Sofi. Sofi para clava. Nuevamente para Sofi. Aina. Ainta, pero no penal. Va para Agusti. Va para Minara. Para Sofi. Maite. Va para Beli. Agusti. Agusti. Sofi. Agusti. Maite. Minara. Va para Maite. Va para Agusti. Zofi, Clara Zofi nuevamente intenta Agus y no la puede agarrar bien Agus bien Agus muy bien Agus sosteniendo con fuerza tiene el Aiva busca el ataque rápido busca nuevamente a Agus voy a sobre el Aiva la clavó en el ángulo y de tiempo la DT estamos diciendo que tendríamos intentando organizar un poco el equipo tenemos 6 minutos ya de partido 0 goles convertidos por Seven y 3 goles convertidos por Laiva estamos estamos con problemas de efectividad quizás en el momento de llegar al arco tiene muy buena defensa Laiva las chicas de Laiva están haciendo un trabajo brillante complicándole los tiros a las chicas de Seven Seven igualmente sin intentando muy buenas también las llegadas al arco que ha tenido Laiva sí, sí logrando digamos abrir bien la defensa está apretando no sigamos fácil pero está logrando que no se te guste entonces ahora Fieri la detesta obviamente intentando que las chicas recuperen el ritmo quizás ya para estamos recién a comienzos del partido o sea que esto hay mucho por delante y seguramente se vaya dando el resultado que vinimos a buscar Agus va para Sofi va para Maite intentando separarse un poco abrirse más ahí Maite contra Agus la para Sofi Sofi intenta Aynara y nuevamente tiro para hacerle para afuera busca la defensa intentando entrar nuevamente ahora por lo menos la defensa de Seven se está armada bueno en fin seguimos y sigue atacando Dalaiba se desmarca se desmarca muy bien allí un tiro muy complicado para atajar para la goleira que termina obviamente en gol no está pudiéndose en concretar los goles Sofi marca está en el piso marcan tratan de marcar casi 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 se ataja ese gol un tiro muy 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 en el borde del palo se saca Seven vamos 5 a 0 abajo Dalaiba va ganando las chicas de Seven están intentando romper esa defensa y lograr concretar su primer gol vamos alímense 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 gol 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 de Maite gol de Maite gol de Maite buscando el momento adecuado adecuado con globito un globito fue sí sí fue un globito con un globito no tenía muchas posibilidades de hacer tiro y haciendo el globito excelente el tiro de Maite concretando con ese globito 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 vamos 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 Sophie Sophie pasa ahí pasa Clara y ahí Clara tira lo hicieron bárbaro bueno bien chicas muy bien hecho muy bueno muy lindo vuelvo a hacer ataque del aire bueno si seguimos me dice aquí con un tema técnico de posicionamiento del triple atajada brutal de Agustín a Banfi controlando el rebote excelente muy presionante la atajada bien a Belu nos vamos nos vamos con todo Belu falta decimos rápidamente de Belu con la pelota le hicieron falta y ahora el árbitro dio amarillo sí porque la atrapó digamos pero tenía digamos el ataque sola bien para Maite Maite Parzowski toco el pie sí saca la iva controlado Agustín a Banfi muy bien ahí ataja y vuelve se ven con digamos una tranquilidad sí por lo menos ahora ya está un poquito digamos se está sintiendo un poco más cómoda entrando en juego digamos exactamente estábamos precalentando motores ahora las vemos la agarra Maite la agarra Maite la pelea la tiene ponente Maite en todos lados Benu pasa para Agus Agus busca lugar golazo gol 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 de Seven empezamos gol de Seven esa es la actitud Brisa Vale bueno mejorando mucho la defensa de Seven también intentan igualmente el tiro ataja y el rebote muy bien Agus Banfi controlando se venía ese rebote venenoso que lo logra contener vamos Maite con todo vamos Maite y hacen falta ¿no? sí bien Mabelu a Sofi Sofi para Agus Agus pasa para pasa no pasa no pasa Agus Agus va para Sofi Sofi para Maite nuevamente para Sofi para Maite pero para Sofi nuevamente desde allá le dice que saque desde la aldea raya nuevamente para Maite Maite para Agus busco para Maite tiene que tirar le está armando tiempo tiene que tirar tire dale Belén dale Belén es un buen paseo entre dos jugadoras con una sola defensa jugaron muy bien no hubo no hubo rapidez de reacción por parte de Seben lo que terminó en gol entra Lu Martínez por Maite entró Lu Martínez a la tarde sabíamos que iba a ser un partido difícil va para Sofi Sofi busca vamos vamos Laiva además tiene una excelente goleera en el arco no va a tirar Agus sin Cunegui gol 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 de Seben Agus sin Cunegui ahora hay una jugadora menos de Laiva en la cancha a ver si nos lo vamos a aprovechar vamos a aprovechar Belén dale muy bien contenido por la defensa Seben tiene una energía las chicas de Laiva muy intensa muy bien intenta que pena tocó los dedos del arquero pero no pudo contener la fuerza del tiro saca del medio Seben Sofi para para Agus nuevamente para Sofi Sofi Agus viene para Sofi viene para Lu Lu para Sofi Lu Lu para Clara va para Belus y me escapa la pelota y vuelve nuevamente para ahí en la cancha nuevamente ataque de Laiva va 95 pasa por ahí va para el 91 82 va para el 80 y y logra introducirse para ahí hace un paso Sofi cambió por Nili va para Lu para Sofi bien bien por ahí Lu interrumpe el pase busca bien ahí Sofi bien 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 para Belus bien para Agus digo golazo golazo de Agus imponente la determinación de Agus para controlar y meter esos goles una efectividad tremenda la de 5 en ahí vamos se ven vamos chicas bueno ahí tenemos a los 16 y 59 minutos vinieron tiempo vamos a ver si podemos mostrar aquí el estanteador vamos 8 perdiendo 8 a 4 estamos como local se ven 4 Laiva 8 a los casi 17 minutos estamos acá las chicas de Laiva están charlando con la DT están teniendo un muy buen partido la verdad que la energía de las chicas de Laiva para concretar los goles para correr tienen un juego muy veloz y la defensa está muy sólida aunque hacen falta pero saben jugarla así que es un partido difícil para lo que es esta categoría y está detenido está movidito movidito acá tenemos el aplauso de la tribuna el aliento a las chicas de Seven sale Laiva con la pelota 95 82 pasa va para la 61 5 va para 95 91 nuevamente para 95 pasa la 82 interrumpa ahí y ay que bueno intentó ser cañito Agus con la pierna apenas quizás la rozó pero fue palo así que no fue gol y volvemos volvemos con Lu va para Agus Lu viene para ahí va para Sofi Sofi Lu se libera va para y salta va para Agus Agus para Mili Mili intenta entró Mili en la cancha tenemos a Mili en la punta entonces que entró recién va para la 95 por la 82 95 91 90 vuelve por la 82 va para la 25 91 volvemos 82 buscando va ahí muy bien muy bien muy bien tenemos jugadoras de menores en la cancha tenemos un equipo de cadetas de primer año o sea que estamos estamos con un armado de equipo con jugadoras de menores jugadoras que son nuevas en 7 primer año de cadetas o sea que bueno ahora vamos con un penal para la IVA que vamos arriba vamos arriba bien bien pasá para Agus tira gol 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 de Agus cómo están las Agus hoy Ferdad qué partido de las Agus y la cámara se me va con el corazón siempre para el lado de Seven cada vez que miro miro a las chicas y no sigo la pelota así que sepan disculpar que siempre está el corazón de Seven para el 91 95 92 72 se libera va a tirar va a tirar busca de la punta 65 bien 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 Sofi a Bellu un tiro agarra a Mili Mili sigue Mili sigue Mili esto es falta ¿no? eso es falta nomás cómo están tirando incluso cañitos o sea tienen unos tiros muy buenos las chicas de la IVA están buscando Sofi para Sofi para la trancan la trancan a Sofi de pie realmente la arquera ya no sabe con qué parte del cuerpo atajar porque tienen unos tiros tremendos para Agus Agus para Lu Lu para Sofi Lu Agus Bellu Sofi vamos ahí busca buscalu buscalu vamos ahí toco el pie toco el pie muy bien muy bien señor Martínez Bellu Agus Alizán Sofi se escapa no se va no se va va para Bellu Bellu busca Bu para Agus golazo gol 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 de Seben y nos ponemos a dos nos ponemos a dos seis a ocho en un partido que veníamos que lindo gol que lindo gol veníamos sin convertir que nos costó bastante arrancar a convertir ahora nos ponemos a dos de Laiva que va ganando ocho a seis la tiene Laiva un cambio digamos en Laiva la noventa y cinco ya no estaba más como central o ocho 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 va ahí busca busca intenta de afuera intenta de afuera igual muy bien la chica de Laiva vio que podía y lo intentó bien tapada bien tapada muy bien las chicas Lu y Bellu con Sofi tremenda esa defensa firme busca ahí en la punta bien la gente el rebote total completo esa tajada con rebote y todo con control a Seben vamos chicas que se puede a uno nuevamente se libera vuelven a sacar de Lu con falta no con falta Lu Lu para Agus Agus igual se desmarca el piso como fue intenta seguir la jugada va para Ainara Ainara busca Lu nuevamente busca para Sofi Sofi está libre para Mili Mili bien bien Agus intentó liberarse ahí Agus bien Sofi Sufi para Lu va para Agus Lui muy bien muy bien muy bien la arquera del Aiva la ex la defensa ahí la defensa la defensa en medio se vino el Aiva con todo entró entró Maite entró Maite entró Maite por Mili no si por Mili hubo cambio ahí ahí está entró Maite salió Mili salió Mili 91 82 86 va 80 tira y ataca Agustina Marfi va Lu con todo Sofi va Sofi va Sofi y atajó la arquera excelente la anajada muy bien Sofi muy bien Sofi y le damos también una felicitación a la arquera que atajó muy bien la arquera del Aiva tira Agust el penal muy buena la volera muy bien la volera vamos Agust vamos Agust vamos Agust dale Agust que sale la próxima dale 83 91 va a parar el 86 empiezan a marcar digamos que tienen una jugadora de menos están buscando se va se va se fue arco saca el arco vamos rápido aprovechemos se volvió se volvió Sofi vamos va Belu Belu lo agarró sí lo que pasa es que no le voy a fue con tanta energía la agarrada va para Sofi Sofi para Lu vamos mira ahí agustina la volera atajó un tiro excelente de Agust sin que negu terminó el primer tiempo estamos 6 a 8 muy bien muy bien la chica recuperando un partido que costó convertir goles y ahora estamos a dos goles de la IVA 7-6 la IVA 8 un precioso partido la verdad que ambos equipos están están con todas las pilas con mucha energía este tipo de partidos son entretenidos para todos nosotros por más que uno pasa nervios son súper entretenidos porque sabemos que ambos equipos van a dejar todo en la cancha y lo están haciendo acá los papás están diciendo que un muy lindo partido bien complicado yo retransmito porque no tengo micrófono retransmitimos ahí vemos a las chicas con la de T Pieri Olmos que le está dando las indicaciones y todos estos consejos para este segundo tiempo que se viene bueno este bueno a decir un poco los esposos los tenés ahí arrancamos vamos contando porque mirá le contaba Ernesto en el partido anterior el otro día estaba fíjate en casa un viernes ahí de noche que comemos que comemos llega gente a casa que agarramos del congelador teníamos pizzas Don Omar y empanada bocati quedamos como unos reyes con la visita que barba y como las podés congelar exacto te sacan de un apuro te sacan de un apuro los tenés en el congelador le hacés los pedidos a las chicas de Seven exacto que las estamos vendiendo a cualquier persona que quiera comprar las empanadas bocati incluso tienen un gramaje superior a lo que podemos comprar en las casas de congelado son de 100 gramos y las de las casas de congelado si mal no recuerdo son de 75 gramos exacto o sea que tenés unas empanadas excelentes un plus y más baratas y estás apoyando también digamos a la jugadora que le aporta para después poder utilizar ese dinero que va generando para un viaje en un lugar para las camisetas para un montón de gastos que tiene este deporte que es hermoso lo amamos pero tiene también sus costos altos sus costos altos exactamente luego tenemos avícola del oeste con una variedad de productos no solo el pollo es natural para poder hacerlo sino que vienen productos procesados como miniaturitas tenemos nuggets o sea que para armar las viandas completo exacto se venden cualquier producto digamos estos productos se venden en cualquier lugar de congelados o sea que cualquier puntando por ahí por el tema del vehículo del oeste se puede obtener se puede obtener después tenemos hoy domingo el clásico de los domingos la pasta y la pasta tiene que ser pasta de la soñada como venir a ver a Seben a la cancha tenemos el clásico de los domingos la pasta y los partidos de Seben Vector para la jugada segura es con Vector Vector está a nivel de la seguridad de nuestras casas de domicilios a nivel de seguridad de empresas tiene muchas posibilidades para poder conectarse si vas a ir de viaje si te vas para algún lado quedarte un poco más tranquilo de que tu casa no hay otra cosa lo vamos a ver a Vector también en la seguridad de colegios de empresas de bancos el otro día me atendieron los chicos de Vector genialmente en el banco que tenía que hacer unos trámites y estaba perdida con qué botoncito apretar para el trámite que tenía que hacer y ellos vinieron a ayudarme señora es aquí y o sea que no solo nos cuidan sino que con una amabilidad tremenda lo cual es excelente después tenemos seguimos con las tapitas de esta cancha de este polideportivo que se destapan y tendríamos que ir a Ferretería en Ano a ver que si tenés alguna rajadura en estos tiempos de muy húmedos y con mucha lluvia tenemos posibilidad de comprar algún producto para tapar una rajadurita o algo él te va a decir directamente qué es lo que necesitas si tenés algún problema alguna canilla alguna colilla todo todo en Ferretería en Ano en Sallao después tenemos a Chacra Don Andrés que nos permite hacer una fiesta de fin de año eventos reuniones cumpleaños de 15 todo tipo digamos de fiestas todo tipo de fiestas las podemos hacer ahí tiene una piscina hermosa además muy aprovechada un lugar precioso y después para también para venir todos los domingos a esta cancha y después el grupo de 7 que se reparten un montón de canchas porque todas las categorías juegan en canchas distintas neumáticos millán claro no podés andar con un auto con esta humedad que hay el piso rebaladizo el acuaplaning no te pasa con neumáticos millán no te pasa y los tenemos en sus tres sucursales que es Prado Sallao y La Teja y bueno Pagnifique siempre tenemos los cochitos congelados que traemos a la cancha para compartir estas mañanas y tardes largas que son bastante largas y vos contabas de la humedad estos días de humedad y la pintura ulbrica tenemos un montón de soluciones por supuesto también cielo raso nos va a permitir poner pinturas impermeabilizantes los pisos en paredes en los techos de las casas todo se puede utilizar con esa pintura muy buena ulbrica casa nikki nos acompaña con todo lo que es ropa ropa interior para las chicas bueno todo este tipo de productos con los mejores precios y descuentos imponentes y tenemos una homeopatía una homeopatía que se llama Hahnemann que no solo tiene homeopatía para nosotros que nos queremos cuidar con cosas naturales que es tan importante cuidarnos con productos naturales tiene una línea de belleza también homeopática y además para nuestras mascotas homeopatía Hahnemann tiene una línea para el cuidado de nuestras mascotas con homeopatía entonces a veces nuestras mascotas también tienen algunas nanas y las podemos cuidar con productos naturales que lo que hacen es que no puedan no repuscan digamos reacciones alérgicas digamos que es algo reumático digamos efectos secundarios digamos no deseados para eso está toda la línea de homeopatía Hahnemann para mascotas que bueno me parece un detalle interesantísimo lo menor que sepamos que podemos cuidar a estos peluditos que son como nuestros hijos también allí en óptica Hahnemann bueno estamos casi por dar comienzo el segundo tiempo no nos dio ni para picar una empanadita así así lo están manteniendo al trote al trote y al galope bueno luego como esta grabación la estamos haciendo un poco forzado no saliendo en vivo sino grabado porque no tenemos conectividad de prácticamente ninguna compañía de internet aquí tenemos que grabar para poder sostener la calidad de filmación Mundo 7 tiene equipos y toda una tecnología pensada para esta transmisión que de otra forma con cortes constantes en la transmisión no se llega a no se llega a ver todo el trabajo de equipo y técnico que está haciendo el equipo de Mundo 7 con pata con Ernesto Ernesto Leo Leo y bueno de las mamis estamos con Ceci Nati Nati también la obra Erika Ceci Caro hoy hoy faltó Ro que no podía venir porque la nena está con con fiebre que también les mandamos saludos así que bueno esto es un despliegue para que tengan los partidos en su casa que disfruten la familia y también las chicas cuando lo ven pero lo van a ver seguramente de noche y nosotros estamos a las 12 y 10 del mediodía de hoy domingo con este partido que va a dar comienzo prácticamente su segundo tiempo entre cadetas verde de Seven y Laiva recordamos también que somos una filmación parcial somos papás y madres de Seven que tratamos siempre en base al fair play y al juego a quienes amamos este deporte hacer esta transmisión lo mejor que nos sale pero siempre tengan en cuenta que nuestro corazón está en Seven y por eso quizás que no somos profesionales que no somos profesionales yo creo que se dan cuenta no tenemos ni que decirlo pero no somos profesionales lo podrán ver en un montón de oportunidades así que bueno nada lo más lindo es disfrutar de este deporte que la familia tenga la transmisión y las chicas también puedan verse las familias de todos los cuadros que juegan con Seven pueden disfrutar estas grabaciones luego en Mundo Seven que cada vez estamos con más seguidores o sea estamos creciendo un montón que bueno es importante digamos y que se vaya distribuyendo digamos este deporte es mucho más es importante exactamente arranca el partido segundo tiempo 6 a 8 vamos dos tantos a Sofi empieza el ataque Lu va con Lu busca no puede liberarse ven va con Agus también para Maite ¿quién tenemos en Cancha Fer? tenemos a Sofi Torija Lu Martínez te va a tirar al arco y que feas amar mucha energía quedó sentida Lu pero ya se está recuperando excelente Agus generando ese penal para Seven que va a tirar Peluz gol 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 de Seven nos ponemos a uno de diferencia Seven 7 la iba 8 82 va para el 86 82 95 vuelve a entrar en el 95 hoy lo habían sacado 86 busca 95 viene a Banchi esa pelota imponiente imponiente el reflejo para llegar a esa pelota no entra no entra no entra va para ahí busca ahí se le escapa la garra Lu bien agarra Sofi vamos Sofi ahí miente allá al fondo Maite Maite eso eso es caminado bueno igual el árbitro no ve que haya caminado o sea que se cobra el gol volvemos a estar a 2 7-7 9 la iba va para Agus Agus para Lu va para Lu va para Lu Lu para Sofi se le escapa va para Lu va para Agus Agus intenta meter va para Maite muy bien muy bien la golera de la iba muy bien Maite por la punta ahora controla Agus Banti penal y dos minutos le pon a Agus un patadón ¿no? suenó lindo iba con fuerza tira el 86 vamos Agus muy bien tirado estamos 7-10 la iba va ganando en este segundo tiempo a los 3 minutos 30 para Lu va para Maite Maite busca busca Maite busca Belu Belu pasa va para Sofi bien pasada golazo de Cristorita goli 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 de 7 bien Sofi 8-10 muy bien tirado vamos a defender vamos a defender 86 va para la 82 82 para la 95 95 vuelve nuevamente ahí a la 95 95 82 intenta intenta 95 intenta pasar no puede no logra no logra entrar no logra no logra ir atajadón de Agustina Vanfi control a 7 bien Sofi bien Agus impresionante qué partido de Agus Vanfi desayunó temprano porque nos vinimos a ver cadetas rosas así que muy tempranito Belu para Sofi busca va para Maite y luego vamos arriba a defender no le va no a ver si le fue si busca la vuelta 86 bien Lu bien Lu cortando bueno tocó en el pie bueno cobra digamos el juez le cobra que toca el pie la flota en el pie busca 82 95 82 nuevamente 86 bien 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 ahí sigue Sofi Sofi busca para va para va para va para Lu va ahí Agus Ginkunegui entra a la cancha venimos de muchas jugadoras que ya jugaron el partido de menores de recién o sea que prácticamente sin descanso continuaron en va para Maite Maite busca a Belu muy marcada a Belu muy marcada a Belu va para Lu Lu para Sofi va para Lu nuevamente busca picando va para Sofi busca ahí ahí viene la mente a Lu busca ahí sigue otra pintora pasa para Sofi nos ponemos a uno Fer vamos a una diferencia nueve a diez gana la IVA por ahora gana la IVA Queda en el arco que es de menores, Fer, siempre tenemos que recordar ahí, golazo, golazo, la verdad que la mató, la mató a la jera con un tiro fabuloso. Venimos con varias chicas jugando el partido de menores, así que ya con un poco de cansancio y la golera, bueno, que es la golera Virginia Vance de menores, que sigue siendo golera en cadetas verde. ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos arriba! 82 pasa para la 90, no, 95, sí, 86, 86, hace un amague muy bueno, vuelve nuevamente 82 a las 83, 82, 82 va a tirar. Controlado con falta. Viene a 26, va para el 86, 82, 85, pasa nuevamente para el 82, busca el 86, 86. ¡Viene a un guante! Agarra en la cara de la jugadora de la IBA, le agarra la pelota para evitarle ese regote, tremenda tajada. Va para Maite, controlado. Maite para Luz, vuelve nuevamente Maite, Sofi, va para Luz, va para Luz, va para Luz, Luz para Maite. Penal y dos minutos. Penal y dos minutos, bueno, es normal que las chicas que están aprendiendo, son categorías también que inicia. Y bueno, este tipo de jugadas es normal, están todas aprendiendo, dos minutos, penal, son jugadas normales. Gol, 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 gol de Maite. Tremendo remate del penal con Diego Maite. Y estamos a 10 goles, 7, 11 goles, la IBA, o sea que la diferencia es mínima. Va con el 82, va con el 95. Está muy parejo. Muy parejo el partido. ¡Ay, qué bien ahí! Cobraba un penal, ¿no? Cobraba un penal. Cobraba un penal, o sea que va a tirar la IBA penal. Era una excelente atajada de Agus Banfi en el ángulo abajo, dificilísima. ¡Bien, Agus Banfi! ¡Vamos ahí! Maite va para Sofi. Ameritaba la chiflada, la verdad, tremenda atajada, generó. Maite nuevamente. Sofi. Agustina Banfi. Están en igual cantidad de jugadoras. Unico, digamos, al ataque. Bueno, para Maite. Maite para Sofi. Sofi para Maite. Va para Aina. No pudo encontrar el lugar. Bueno, nuevamente para... Maite. Maite, digamos, para Lu. Lu va para Sofi. Y se la sacan. Tenemos que llamar a Arnecto para que nos haga comentarios. Perdón. ¡Abu Banfi nuevamente! ¡Abu Banfi! Vamos a darle un bú del pata. Yo no sé si filmé. Yo te juro que no sé si filmé. No importa. Porque... No puedo filmar yo, obviamente. Hay que traer a Arnecto a filmar. Nos pasa a todos, nos pasa a todos, nos pasa a todos. No sé qué... ¿Quieres el 86? ¡Abu Banfi! ¡Abu Banfi! Ernesto, vení a filmar porque yo estoy... Yo no puedo más con la cámara, discúlpenme. No, el tema es que con ser madre de arquera es mortal. Bueno, le dejamos a Fer. No, no, no estoy... Ya está. A ver si gracias, Fer. No, problema. Seguimos. No sé ni dónde te dejé el auto, digamos. Sí, para Lul. Tira Lul. ¡Bien abrazo de Lul! ¡Empatamos! 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 ¡Mire el tiempo de la directora técnica de Leiva! ¡11 a 11! ¡10 con 26 en tiempo! Bueno, ya... Bueno, un partidazo, Fer. Un partidazo. Están haciendo un esfuerzo impresionante. Ambos equipos están imponentes. Están jugando muy bien. Muy lindo partido. Y emoción, digamos, como siempre, hasta último minuto. Las chicas de Leiva con mucha potencia le están imponiendo un juego bien movido. Bien movido, sí, sí. Muy bien marcado. O sea, que realmente es un partido precioso de ambos equipos. Y se están viendo rendimientos individuales muy destacados en ambos equipos también, ambas goleras, la verdad que ambas goleras están haciendo también rendimientos destacados. Tanto la golea de Leiva como la, por supuesto, de Aubamp y de Seven, que hoy viene de un partido que se atajó todos, menores. Se atajó todo. Salió, no te quiero mentir, pero 29-7, una cosa ha sido el partido. Bien, superante. Continuamos. Se viene Leiva con la 86, rápidamente a la 95, intenta la 82 por la punta, intentando con la, vuelve la 82, trata de meterse la 95, va al arco y encontró este lugarcito ideal. El Lugo al sitio ideal para meter ese gol, entró Rubino a cancha, así que tenemos a Sofi Rubino, Sofi Toriza, Maite, Agus, Lugo en la punta y en esta otra punta, Aino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Maite, intenta, intenta con la defensa, que la agarran, con falta. Vamos, Maite. Sofi, Maite, Agus, vuelve la pelota, recupera a Agus, a Lugo, por la punta, si quiere meter a Agus no puede, intenta, intenta, Maite. Dale, Sofi. Estaba adentro, la cantidad que se estaba adentro. ¡Y es Sofi! Muy bien la artera de Laiva, conteniendo esa pelota. ¡Vamos, vamos, chicas, vale! Excelente, Sofi Rubino vio el momento y hizo su tiro. Ataca a Laiva. Bueno, intenta con el 82, él está con el 86, que intenta nuevamente entrar, va por la punta, la 98, busca el lugar. Y está con la punta de los dedos, la manda al palo y no. Espectacular, tremenda atajada con la puntita de los dedos. Funcionó, un palo ayudó. Vuelve Seven, atacar, Maite, Sofi, Sofi Maite con Agus, se viene Agus. Maite de nuevo, Maite intenta y... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Seven, gole Maite! ¡Vamos, River, va! Estamos empatados, 12 a 12, a los 13 minutos. 11 segundos. Muy bueno el partido, ambos equipos comprometidos, dando todo, muy parejo. ¡Vale! ¡Vale, Rafa! ¡Vale, Rafa! La piensa, Laiva la maneja, la 84 lo recupera, va con la 82, se trata de meter y la defensa de Seven logra contenerla con falta, que van a hacerlo ahora. Siguen rápidamente, mal sacado, va de nuevo. Va Laiva ahora con la 90 y... ¡Bien! 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 La verdad que sorprendió la actividad, muy buena. ¡Bien! 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 Nos sorprendió a la arquera Nos sorprendió a todos La arquera lo logró contener No pudo con la fuerza del tiro Pero la verdad que la arquera hizo un muy buen acierto Donde fue la pelota Fue esos goles que Que salen de casualidad Va al 86 por la punta ¿Quién le va? Ah Buah Bueno No vimos la falta Pero sacaron a Maite 2 minutos Maite de 7 Pero no le cobraron falta Le cobró 2 minutos por la cosa Pero no fue falta Aquí vio Bueno, se viene Yo quiero mostrarles la cámara No se si se ve Pero Agustín Pune Y ya tiene una marca personal Le pusieron a Uriene Y ahora que está con una jugada de más Y ahí va Intenta De afuera Muy bien Contenido ¿Qué pasó? Le agarró Pero le estaba Muy bien Ahora También sacan 2 minutos A Agust A Agust Sin Punegui Que tira besos a la tribuna Y en Agust Y penal No Para 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 No Intentó Intentó sacar la roja Pero me parece que Porque le tiró un beso a la tribuna El aire Eso fueron 3, 2 minutos 3, 2 minutos Ya con 3, 2 minutos Nos explica acá Nati Que va a tirar Va a tirar Viene Agus Banfi Tremenda Atajada De Agus Banfi Impresionante Y no tienen por acá En el tiempo Nos estaban entiendiendo En 13 a 13 Quiero explicar Que yo pensé Que le estaba sacando roja No Me comentó la tribuna Que no Que en realidad Era el tercer 2 minutos Y eso es una roja Entonces El árbitro le mostró Como en forma de Bueno Está Hiciste el tercer Está Entonces Esto es maravilloso Para que Como todos sabemos Estamos todos aprendiendo Los chicos también Tremenda jugadora Agusín Pinegi Tiene una calidad Una determinación Para la jugada Para el gol Y le poníamos a pedir A Ernesto Que viniera a comentar Un poco Para el partido Ernesto No quiere ganar Dice que está disfrutando De lo lindo De lo lindo El partido Bueno Ernesto Olmos Es el papá De la DT La DT De Cadetas Verde Pieri Olmos Así que lo está disfrutando Con corazón y alma Este Esta rimada Tremenda De Cadetas Verde A la cabeza Con Pieri Olmos Bien Estamos 4 contra 6 Bueno Quedan Pocos en cancha Son Pocas chicas de CEO Ya en cancha Tenemos Dos afuera Complicado partido Viene Cami Viene Cami Se apuesta con Sofi Le tira la pelota La pelea La agarra Y la contiene Tomarca personal Tomarca personal Cami Belu Belu Sofi Ay Querían como las 4 de 0 Porque no hay más nadie Sofi Va Sofi con todo Y también dos minutos ¿No? Ah Sí Sofi con todo Generando esta pata Bien Buena Sofi Bien ahí Sofi Va Belu Va Belu Con el penal Va a tirar el penal Se posiciona la artera Gol Primera vez en el partido Pasa Seben Casi O sea Dos jugadoras Menos de Seben En cancha Convierte Seben Y pasa 14-13 Primera vez en el partido Que estamos arriba Por uno Maravillosa remada De las chiquilinas De Seben Imponente La remada Vamos chicas Intenta el aire Por la punta Vamos ahora Sigue por el medio Ahí la va a tirar Y ¡Tiene el Gampi! Cobrándole Final No, no Falta, falta Falta, falta Bueno, sigue el Aiva La tiene el Aiva Va a intentar por la punta Bien Bien Belu Se cae Sigue, sigue Sofi Sofi se la pasa a Cami La tiene Va a tirar Va a tirar ¡Espentacular! ¡Espentacular! Se rompió la tribuna Cami Con todo Con seguridad Con el corazón Y vamos 15-13 Seben arriba Disculpen la emoción Pero es imponente Imponente Lo que están haciendo Estas chiquilinas Sigue el Aiva Sigue el Aiva Atacando ¡Mira ahí! ¡Busca! La Aiva ¡Ay! Lo interrumpen La Aiva va con fuerza Intenta Tira Se caen las dos chicas A ver si cambian A ver si cambian A ver si cambian Cambian las dos Que es lo importante Fue un golpe ahí Esa se desmarca Tira Apenita Apenita No era pudo agarrar Gol de La Aiva Excelente gol La arquera Y tocó la pelota Pero no le dio una fuerza tremenda Así que nos ponemos 15-7 14-14 La Aiva A los 18 Y 25 Música Partido muy parejo Siempre anda la nota Estamos ahí No le cobró nada No le cobró nada No le cobró No le cobró Dijo Sí, pero no No fue No considero Que fue Mirá que yo no sé nada Dejándole Pero bueno Bien Seguimos Es más todo el mundo Estuvo esperando Como que hizo falta Pero no Para la chica de La Aiva Con todo Con quien Agustina Banti Con falta Falta De la defensa Sigue La Aiva Intentando Sigue La Aiva Intentando Vienen la chica Cortan 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 Miren la pelota Vamos Sofí Sofí con Cami Qué imponente Me quedé con el gol De Cami Una cosa maravillosa Lo hizo Una velocidad Una definición Una calidad Imponente Va Maite Maite Cami Cami Belu Belu Maite Vamos Lu Vamos Lu Un golazo No más Perdónen Pero está Mi hija 16 Lu Imponente El gol de Lu Martínez 16 16 Se pone 7 2 Arriba 16 A 14 A los 20 minutos Dos del segundo tiempo Infartante Estos minutos finales Muy parejos La Aiva no deja de atacar Con firmeza Abubaufi Abubaufi Impresionante Fútbol Recuperando 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 Esa pelota Hasta con el rebote Con los dientes Siguen las chicas Atacando Se viene Cami Se viene Sofi Yo termino Sin vos En cualquier momento No sé Quién va a seguir La transmisión Vamos Belu Belu Maite Maite intenta Zafar de la defensa Podemos faltar Bueno La recupera La tiene Sofi Y voy a tener que pedir A la óptica Haneman Que me dé algo Alguna homeopatía Para que la navegaste Homeopatía Sí Óptica no ¡Viene ahí! ¡Eh! ¡Tenal! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Viene ahí! ¡Luz! ¡Vamos! A la homeopatía Haneman Que nos dé algo Por favor Para calmar esta tribuna Infartante Estos minutos finales Va Belu Belu lo tira Lo tira Lo tira Lo tira ¡Belu! ¡Gol! ¡Bien! ¡Belu! Falta poner el gol Falta poner el gol No, no, esperá No, esperá Se muera un ratito Porque ahora le pidió un tiempo Igual Igual todavía 17, por favor 17-14 Imponente remada de Sebenis Han sido 17-14 ¡Bien! ¡Bien! Se toma su tiempo Que partido ¡Qué partido La verdad Emoción Ambos equipos Dando todo Mucha energía Mucha calidad También en los tiros De las jugadoras Han complicado mucho A las arqueras Las arqueras Tremendamente Con calidad Con calidad Ambas han controlado Un montón de tiros En este momento Este segundo tiempo Te diré Seben Ha recuperado Mucho el ritmo Y ha sido Mucho más eficiente En convertir ¡Vamos Seben! ¡Vamos Seben! ¡Vamos Seben! Las chicas de Seben Realmente Han cambiado Han venido El segundo tiempo Renovadas Seguramente Con todo lo que pide ¡Dólimos! Porque está Decime con el equipo Estamos ahora En cancha Estamos en cancha Con Cami Cami la del golazo Cami la 25 Tenemos a Lu Martínez Con tremendo gol De la punta Maite que ha metido goles Desde que arrancó el partido ¡Vamos Cami! ¡Vamos Cami! Que está con una fortaleza Y también metiendo goles Sofi Torija Tremenda Metiendo goles Hoy Sole por la punta Entró Sole por la punta Vamos arriba Vamos Sole Se viene el Aiva ¡Vamos chicas! ¡Vamos Seben! Viene el Aiva Viene el Aiva Por la punta Va a intentar ¡Controla Agustino! ¡Vampi! Con la unita Con la unita De los dedos No se había dado cuenta Laiva Que sacaban ellos Sacaban ellos ¡Saca! ¡Saca! Saca el Aiva Bueno Sigue el Aiva Va a los 82 Intenta La putera Lo controlan Intenta tirar Y gol Golazo del Aiva La verdad que Encontró la punta En el momento justo Intentó La putera Intentó Abus Pero no llegó Seguimos igual Dos arriba Fer 17-15 A los 21 20 Casi 22 minutos Del segundo tiempo A Cami Cami Maite ¡Vamos Sofi! ¡Vamos Seve! Viene Cami Viene Sofi Viene Sofi Va de la punta Con Sole ¡Va Sole! Ataca la arquera Muy bien ¡Ven a Sole! Ataca la arquera También Con la punta De los dedos Muy buen Tiro de Sole Vuelve Vuelve Laiva Controla la defensa ¡Viene el 82 Que se desmarca! ¡Uy! ¡Uy! Se están arrimando 17-16 Se ven ganando Todavía por un punto Pero se están arrimando Muy buena la jugada Digamos de Laiva Muy buena la jugada De Laiva Esas puntas venenosas Que las chicas Están tirando Con mucha calidad Las chicas de Laiva ¡Va Luka! Se estaba tirando Se estaba tirando No fue penal No fue penal Fue falta Fue falta no más Saca Seben Sofi Sofi con Cami Cami con Maite Maite con Sofi Sofi sigue Intenta Maite Maite con toda la fuerza La retiene Agarra Beli En el aire ¡Ataque rápido! Hay que detenerlos La 95 se desmarca y no veo nada, pero la 95 la tiene, la 82 va al arco, bolazo, muy bien tirado, 10 y 8, 17 ¡Vamos arriba nomás! Disculpen, pero estaba la emoción en cancha, es impresionante como estaba emocionando. No sé si se nota que no somos profesionales, pero estamos sufriendo. Gracias a las mamás, entrando de calor. Vuelven en la cancha. Bueno, vuelven a cancha. Vuelve Ainu en la punta. Sofi Torija, Cami, Belu, López, Maite y Lu Martínez. ¡Vamos chica, vamos Mai! ¡Ven Mai! ¡Vamos Seven! Para Ainu, va con Belu, Belu intenta, la retiene, falta. Bien Belu. Sofi con Belu, con Mai, Mai intenta, se mete. Ay, 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 ay. Me dolió a mi, Teinho. Si. Me dolió a mi, Teinho. Si. Te dolió a mi, Teinho. Ahí va con la punta viene Ainu. ¡Acá está la bolera! ¡Muy bien la bolera! ¡Muy bien la bolera! ¡Muy bien la bolera! ¡Muy bien la bolera! ¡Se viene el aire a la bolsa de N.C. ¡Y a Zanú! ¡Bienvenido! ¡Miren ahí! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Yo no puedo más! ¡No sé con qué termino! ¡Tremendo partido! ¡Tremendo partido! ¡Tremendo partido de Laiva! ¡Tremendo partido de Seven! ¡Arrancó Laiva con su... ¡Tremendo! ¡Bravo! ¡Qué partido, Fer! ¡Una locura! ¡A mí me ha dejado sin vos! ¡La recuperación ha sido muy ponente! ¡Impresionante! ¡Felic, qué alegría! ¡Qué tremendo partido! Más allá de que no se hubiera ganado un partido que empezamos perdiendo 5 a 0 y termina a la par, significa que las chicas dieron todo y eso es fabuloso en un deporte. Pero lo más lindo es la victoria, obviamente. Lo más lindo es lo que las chicas entregaron, el partido que se jugaron. Y la verdad, siendo... Sí, sí, obvio que felicitamos a Laiva también. La verdad que es muy bien, por favor, Laiva. Pero quiero destacar esto. Nuestras chicas son la mayoría del primer año de cadetas. Primer año de cadetas. Y los otros. Aparte de ser primer año de cadetas, hay algunas de menores. Entonces, es muy meritorio. La golea es de menores, incluso. La golea no es la de menores. Y un partido excepcional. Felicitaciones a las chicas, a todo el equipo, a pie, el cuerpo técnico, a todas las juristas, a los que jugaron todas y a los que se abrazan, se alientan y los que festejamos nosotros. Un cambio rotundo, digamos, en el partido. Sí, sí, sí. Bueno, terminamos acá la transmisión. Acá terminamos la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.